Ok, sí, esto es bien atípico que yo lo esté haciendo Pero, muy literalmente vamos a Intentar Ir a Disney completamente gratis Así que, sígueme Ok, el plan va a ser el siguiente Vamos a llegar a Disney Spring Nos vamos a estacionar precisamente en el Orange Garage ¿Por qué en el Orange Garage? Porque ahí está la terminal de autobuses Nuestro plan va a ser tomar Varias medios de transporte Del mismo Disney Para poder llegar de un lugar a otro Ok, hemos llegado un poquito temprano Lo que va a ser nuestro primer spot Que es Disney Spring Que desde aquí vamos con una guaguita Para lo que va a ser el primer destino Ok, nuestra primera parada es aquí en Disney World Animation Un espectacular hotel Vamos a seguir viendo un poquito más de él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Panas, estoy en Radiator Spring. Segundo transporte y creo que me toque ese de Groot y Rocket. Ok, literalmente hemos llegado a Escort Center. Todo esto que está aquí atrás es Escort Center. Eso sí, no podemos entrar a las atracciones ni nada, pero... Ya pasamos por encima, brother. Disney Graphic, todavía faltan cosas por tren. Este sería el tercer transporte. En este momento nos encontramos llegando a lo que es Boardwalk. Un muelle que tiene varios hoteles a su alrededor que pertenecen también a Disney. Nuestro paso aquí era para comer, teníamos hambre. Y de aquí vamos a pasar al Hotel Dauphin, del cual pues se olvidó grabar porque realmente simplemente nos sentamos allí a coger un poco de aire y demás. Y a buscar el próximo transporte a lo que sería de regreso a Disney Spring. Aquí tomamos un bus que yo entiendo que es exclusivo para transportar desde el hotel a Disney Spring. Así que es muy distinto a los otros bus que tienen alrededor de todo el sistema Disney. Como quiera sigue siendo un transporte gratis, como quiera sigue siendo un transporte del propio Disney. Pero pueden estar viendo como esto se ve absolutamente brutal y diferente. Así que llegamos a Disney Spring nuevamente. Este es un lugar que para nosotros los fans de Marvel va a ser espectacular y es este que tengo aquí atrás. Una tienda de Marvel completamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hora después. Y no me pregunten cómo, pero esta es la entrada para Magic Kingdom. Bueno, sí, pregúntame porque este video es propósito de él. Es que sea un video informativo. Así que de la misma manera que nosotros llegamos a ese primer hotel saliendo en un bus desde Disney Spring. Puedes hacer lo mismo hacia los cuatro parques temáticos de Disney. Tanto Magic Kingdom, Edge Cup, Hollywood Studios como Animal Kingdom. Puedes salir tanto de lo que es Disney Spring o también desde los propios hoteles de Disney. En estos bus son completamente gratis y llegas a cada uno de ellos. Ahora, seguimos con el video. Polinesia Village El Monoriel será nuestro último transporte en todo este viaje. Este fue el que utilizamos desde Polinesia Village que se encuentra al costado de lo que es la entrada hacia Magic Kingdom. Aquí vamos a estar pasando por varios hoteles donde el próximo que estarás viendo se llama El Gran Floridian. Un hotel mega lujoso que me dejó con la boca abierta. A partir de aquí ya estábamos por Magic Kingdom. Este era el inicio del fin de todo un día de recorrido a través de Walt Disney World. Una experiencia super cool. Nos dirigíamos luego de pasar por frente de Magic Kingdom al hotel contemporáneo. Y realmente fue una experiencia muy bonita. De este hotel tú puedes ver hacia Magic Kingdom. Puedes ver prácticamente todo el parque. Y ya era una hora donde se acercaba el anochecer. Así que fue una experiencia muy bonita poder ver el anochecer. Debo muchos videos. No estoy acostumbrado a grabar este tipo de contenido. Pero realmente me lo disfruté. Y espero que tú también te lo hayas disfrutado. Así que compártelo con los demás para que sepan que es posible ir a Disney de manera gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!